Los líderes mundiales no tardaron en felicitar al nuevo presidente de Estados Unidos. Reino Unido reafirmó la relación cercana entre ambos países. Realmente felicito a Joe y Kamala Harris por su logro en su toma de posesión hoy. Es algo fantástico para Estados Unidos. Es un paso adelante para el país. Han pasado por un periodo lleno de baches y para nosotros y Estados Unidos es un gran momento. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recordó la amistad que ya tiene con el ahora mandatario. Presidente Biden, usted y yo hemos tenido una cálida amistad que se remonta a muchas décadas. Espero trabajar con usted para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel. El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo referencia al Tratado por el Clima. Aplaudo el regreso de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París. Bienvenido de nuevo. Juntos podremos afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Todos juntos podremos cambiar la situación climática tomando medidas para nuestro planeta. En América Latina, el mandatario colombiano Iván Duque se pronunció. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes. La llegada del demócrata es vista como el inicio de un nuevo capítulo desde la OTAN, mientras que el portavoz de la canciller Angela Merkel también aseguró que Alemania espera abrir un nuevo capítulo con Biden.